¿Qué pasa con Dios? ¿Entiendes? Pedirle las cosas a papá Dios Yo soy un tipo que Si yo estoy en otro lado Y yo escucho gente hablando mal de ti Yo tengo los cojones Para ir donde esa persona y decirle Fulano no está aquí Y tú sabes Que yo soy muy amigo de esa persona Tú me estás faltando El respeto a mí Porque tú te sientes tan cómodo De hablar mal de él En mi presencia, tú me estás viendo a mí como Yo pensaba que todo el mundo tenía que pensar Igual que yo, correctamente Pero no, eso no es así Yo respeto a todo el mundo con su manera De pensar, desde ahí fue que Yo empecé a llevarme mejor Con el mundo Porque aunque unas personas digan cosas negativas De mí, yo no tengo por qué molestarme Porque esa es su opinión Yo me encargo de que ellos pertenezcan A un grupo minoritario ¿Sabes lo que te digo? De que esa opinión negativa Sobre mí Sea De un grupo pequeño De eso yo me encargo Ustedes tienen Porque yo tengo Y yo los amo Y yo quiero compartir Lo que tengo con ustedes Pero eso soy yo enseñándole a mis hijos Que tienen que ser respetuosos también O sea, lo primero que tienen que respetar Es a su padre Y respetar cómo su papá Se gana la vida Y respetar el dinero también Porque el dinero Si no lo respetas Se te va O sea, que el respeto Es una característica muy importante Para todo ser humano No importa a lo que te dediques Tienes que aprender a respetar Si en algún momento de tu vida Quieres ser respetuoso Yo no me miento a mí mismo Yo soy yo Yo soy un tipo que a mí me gusta Que me odien por quien yo soy Y no que me quieran por algo que no soy Papi, yo he ayudado gente Que hoy en día son enemigos míos Y piensan Que siendo enemigos míos Me están haciendo un daño a mí Incluso Apoyan los enemigos míos Y piensan Que Me están haciendo un daño Que yo estoy sufriendo No cabrón Ustedes no me están haciendo un daño a mí Ustedes lo que me están enseñando Es que ustedes nunca sirvieron Y que yo les di Yo les di más De lo que ustedes merecían Por eso que hay que valorar Las oportunidades No se te llega No valora la vuelta Y después te encojona Cuando ves Que está sucediendo Todo lo que se te dijo Que iba a pasar Te molesta Te sientes mal No hay a quien culpar La culpa es tuya Pero no lo veas pa' mal Tienes que verlo pa' bien De esta tú aprendes ¿Entiendes? Y ya Tienes que verlo pa' bien Tienes que verlo pa' bien Tienes que verlo pa' bien Gracias.